Queremos informarle al país y particularmente a todas las familias que hoy están siendo atendidas a lo largo y ancho del territorio nacional, que se encuentran en los refugios que han sido habilitados como consecuencia de las lluvias que ocurrieron durante los meses de noviembre y diciembre, algunas de las líneas de acción que emprende el gobierno bolivariano, el comandante Hugo Chávez, para ayudar a estos compatriotas de acuerdo a una ley, a la ley que fue aprobada en el marco del habilitante, el decreto con rango, valor y fuerza de ley especial de refugios dignos para proteger a la población en caso de emergencia o desastre. Esta ley contempla en el artículo 33 que el gobierno bolivariano podrá otorgar asignaciones económicas a las familias y personas que viven en los refugios, a fin de contribuir a superar la situación de vulnerabilidad ante emergencias o desastres impuestas por las condiciones de pobreza y como medida de protección especial, tomando en consideración las características y situaciones que determinan la naturaleza del aporte. En consecuencia se podrá entregar asignaciones especiales a madres en situación de vulnerabilidad o adultos mayores que no tengan pensiones o no tengan ningún tipo de asignaciones económicas, familiares que tengan bajo su cuidado algún miembro de la familia con enfermedades crónicas o de discapacidad severa, madres solteras en situación de vulnerabilidad, yo le decíamos dos hijos o más sin ningún tipo de ingreso económico o también compatriotas que estén incorporados a las brigadas de trabajo socialista o aquellos que se encuentren cursando alguna especialidad o capacitación dentro de los refugios. En consecuencia el presidente Chávez el viernes 8 de abril pasado informó la asignación a 12.171 familias que van a recibir estas cuatro modalidades. Insistimos, beca trabajo y beca estudio, pensiones para adultos mayores, asignaciones económicas a núcleos familiares que tengan bajo su responsabilidad el cuidado de algún familiar con alguna enfermedad específica, crónica, etcétera, severa y asignaciones a madres solteras. Estas 12.171 familias durante esta semana, a partir del día jueves, viernes, sábado y domingo se van a desplegar todos los ministros del gobierno bolivariano, del presidente Hugo Chávez para entregar y hacerles llegar esta asignación económica que es un mandato de ley un mandato de ley que está claramente establecido en el artículo 32 de la ley de refugios dignos y es parte de las líneas de acción integral, perdón, líneas de acción estratégica de asistencia integral que impulsa la revolución para atender la contingencia a las familias que están en situación de refugio. Por ello le queremos expresar este mensaje a todas las familias que en los próximos días vamos a estar desplegados, haciendo un trabajo intenso, haciéndole llegar este bono o esta asignación económica especial no impacta al total de las familias en los refugios y a los más necesitados bajo la premisa de a cada quien según sus necesidades que es una premisa profundamente humanista, revolucionaria y es por ello que hoy hemos discutido la metodología del proceso de validación de la data que tenemos mañana habrá encuentros de asambleas en los distintos refugios y a partir del día jueves estaremos ya entregando esta asignación económica especial a todos estos compatriotas, repito, que están siendo atendidos por nuestro gobierno Muchísimas gracias a Moja, también a Conver ¿Han caído sobre el país, las zonas afectadas? Tenemos especialmente afectaciones en el estado Mérida todo lo que es la zona sur del lago, el desbordamiento del río Mocujepe y el río Tucaní, por fortuna no tenemos pérdida de vidas humanas hubo un colapso de una vivienda en el municipio Pinto Salinas eso es Santa Cruz de Mora en el estado Mérida se quedó tapeada una casa pero gracias a las labores preventivas de protección civil del estado Mérida y la asistencia de los consejos comunales evacuaron a tiempo a estas familias y no hubo consecuencias que lamentar también el estado Táchira, la vialidad, un puente se nos fue hoy el ministro de transporte y comunicaciones estuvo inspeccionando la zona digamos, la zona de mayor afectación por las lluvias en las últimas horas es fundamentalmente el estado Mérida, la zona sur del lago y el municipio Andrés Bello que es la azulita y todo lo que es la Panamericana en el estado Táchira ¿Tiene alguna situación especial para la prevención tomando en cuenta que parece que va a volver a comenzar a llover en otras regiones del país? Las recomendaciones de siempre nunca se acerquen a quebradas cuyo cauce esté fuera de los niveles comunes vigilancia estricta sobre los niños acatar las normas de prevención que dicta el órgano rector en materia de administración de desastres que es protección civil no subestimar las corrientes de agua, los ríos no intentar cruzar ríos desbordados si usted está en una zona vulnerable si usted tiene alguna casa a la orilla de una quebrada debe evacuarla de manera preventiva y dirigirse a los refugios que el gobierno bolivariano ha desplegado para la atención de la emergencia son las normas básicas para preservar la vida de nuestro pueblo Gracias por ver el video